Gracias por continuar con nosotros en Compartiendo. Os estaremos hablando en este momento vía Skype con Nery García, especialista en plataformas digitales y multimedia sobre un tema que es muy importante en este contexto. Sabemos que hay muchas incertidumbres, sobre todo, cómo debo de ofrecer mi servicio o mi producto. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Son esas medidas que debo de seguir, sobre todo, para garantizarle al cliente la higiene con la que yo voy a ofrecerle mi servicio? Pero creo que todas estas preguntas las tenemos todos y también quisiéramos tener más información de la mano para poder tener ese servicio de calidad. Estaremos hablando en este momento sobre la importancia de la información oportuna en tiempos de COVID y el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y le quiero dar la cordial bienvenida a Nery. ¿Qué tal, Nery? ¿Cómo estás? Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios. Bien, Nery, me da mucho gusto verte, aunque sea vía Skype. Es un tema muy importante, Nery, y sobre todo, lo he mencionado desde que iniciamos esta edición, tenemos los viernes un espacio al cual se lo dedicamos a los y las emprendedoras de nuestro país. Luis, creo que empecemos con esa pregunta, que es muy importante. ¿Por qué tenemos que estar o debemos de estar informados? ¿Qué papel juega la comunicación en nuestro negocio? Bien, dentro del negocio y pensando desde la perspectiva comunicacional y vinculando lo que es la tecnología de la información en la comunicación, la información sigue siendo un poder. Y, por consiguiente, si estamos informados, podemos tener esa información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y de ahí partimos a lo que es la importancia de tener un pensamiento estratégico. Entonces, con la información necesaria, esa información que nos ayuda a aportar conocimiento para tener ese modelo de negocio equilibrado en el sentido de poder tomar buenas decisiones, también nos ayuda a tener esa información de contexto. Por ejemplo, sabemos que en este momento de crisis que existe en el mundo, hay otra, básicamente se ha cambiado todo lo que es la forma de hacer, de proyectar o de darse a conocer a través de diferentes espacios, que ahora no necesariamente son físicos, pero que sí existen en la parte digital. Y aquí también hay que desmitificar, ya la gente ahora se ha dado cuenta, por ejemplo, que cuando hablamos de la web o cuando hablamos de plataformas digitales, todo lo que existe en esas plataformas digitales son, aunque no son tangibles, son reales. Porque antes se decía, o todavía se escucha decir, que si está, por ejemplo, en una plataforma digital, esto no existe. Sin embargo, sabemos que ahora es muy importante conocer, sobre todo estar apropiado de esa información oportuna para poder dar a conocer nuestros servicios o ofertas que tenemos en los diferentes espacios. Y por eso es importante lo que es la construcción de una estrategia de comunicación en este contexto. Nery, acabaste de mencionar algo muy importante acerca de la información, saber qué es lo que está pasando y las medidas también que lo mencionaba al inicio, de seguridad e higiene con la que nosotros vamos a ofrecer o vamos a implementar para ofrecer los productos y servicios a nuestros clientes. ¿Por qué es importante estar al tanto de todo esto? Porque vos mencionabas algo importante y decías, a lo mejor puede ser que digan, ya no va a poder seguir vendiendo, pero hay muchas formas de hacerlo y ahora con las plataformas digitales y redes sociales. Sí, efectivamente, creo que en esta parte de cómo seguir vendiendo, quizás desde la perspectiva de comunicación y de las TIC, es importante crearse una estrategia de comunicación adicional a la estrategia de mercadeo que existe. O bien, en la actualidad también se pueden complementar. Quizás esto pueda asustar a algunos emprendedores en decir, bueno, ya tengo una estrategia de marketing o de mercadeo y ahora hacer otra estrategia de comunicación. Sí, efectivamente, porque no se deberían asustar porque debería de complementarse. Es decir, no va a ser un doble trabajo, más bien va a ser de beneficio para la propia empresa o organización. ¿Por qué? Porque recuerden que también cuando nacemos en la web, es decir, en las redes sociales o en algún sitio web o en alguna plataforma social, estamos también trabajando con lo que es la reputación en línea y también tiene que ver con el branding o el reconocimiento de la marca. Ya sea de una organización, una institución, un proyecto de emprendimiento pequeño o una persona que quiera darse a conocer por sus aptitudes o conocimientos en cuanto a una especialidad. Entonces, es importante para cualquiera de estas organizaciones o alguien personal que quiera proyectarse, crear una estrategia de comunicación y para eso es importante realizar lo que se dice como un diagnóstico. Es decir, a partir de la información que estábamos hablando al inicio, de yo poder informarme de lo que está pasando, de las tendencias, lo que quiero hacer, es importante conocer qué está sucediendo a nuestro alrededor y cómo yo quiero contextualizarme en ese espacio que es de vital importancia para mi organización o para mí como persona que quiero proyectarme para ofrecer mi servicio como especialista en una área o como profesional de una área. Y ahí viene y surge otra pregunta importante, Miri, que me gustaría que la respondas después de la pausa comercial. A lo mejor cuando estás empezando con una idea de negocio o un negocio, no tienes mucho personal, pueden ser dos o tres personas. Y si no sos un especialista en comunicación, entonces muchos se deben estar preguntando, pero ¿cómo creo una estrategia de comunicación o un plan de acción que me vaya a servir para continuar con mi negocio? ¿Te parece que la podás responder después de la pausa comercial? Muy bien. Volvemos con mucho más en Compartiendo con vos. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos conversando vía Sky con Nery García, especialista en multimedia, sobre la importancia de la información oportuna en tiempos de pandemia y estas recomendaciones que está ofreciendo en este momento son para todos los emprendedores de nuestro país. Nery, antes de la pausa comercial te preguntaba sobre cómo crear una estrategia de comunicación sencilla, de manera que le pueda servir a los emprendedores en este momento y la puedan crear entre ellos. Bueno, para empezar creo que es importante preguntarse qué problema quiero resolver. Eso funciona mucho cuando, por ejemplo, tenés una dificultad para identificar ese problema y podés hacer la técnica del escarabajo, que básicamente consiste en plantear un problema, por ejemplo, qué sé yo, puede ser, no estoy haciendo mis ventas como las hacía tradicionalmente, es decir, se han disminuido y a partir de ese problema vos comenzás a preguntarte por qué, por qué está sucediendo esto. Bueno, obviamente porque estamos asistiendo a un contexto donde la pandemia no permite hacer lo que antes hacía, entonces ese es un problema. ¿Y qué otro problema? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Es decir, a partir de esa reflexión un poco profunda de por qué está sucediendo este problema, yo puedo crear después unas posibles soluciones y a partir de esas posibles soluciones yo trato de crear, por ejemplo, a ver, ya decíamos que a partir de la pandemia mis ventas han bajado o mi emprendimiento ha venido un poco, ha bajado su perfil, entonces yo no quiero quedarme en ese espacio esperando a que pase esta crisis sanitaria y después pueda de nuevo relanzarme, quiero aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces me siento un ratito y comienzo a escribir, se sugiere que sea un objetivo SMART, que son las iniciales de un objetivo que sea específico, medible, aplicable y que sea en un tiempo determinado. Es decir, si ustedes todavía quieren profundizar un poco más sobre la importancia de crear un objetivo para su estrategia de comunicación, por favor busquen en Google SMART y les va a aparecer las características para que ustedes puedan especificar cómo poder resolver ese problema que identifiqué para mi proyecto de emprendimiento con un objetivo que tenga estas características, es decir, específico, medible, aplicable y que sea en un tiempo determinado. Porque a veces podemos soñar y pensar, bueno, voy a hacer esto, pero a lo mejor no es específico, puede ser muy general o puede ser muy amplio o que necesito más tiempo. Entonces esto te permite un poco que tu objetivo sea claro, específico y se pueda realizar y después comenzar a realizar algunas acciones que vos podés identificar. Obviamente teniendo siempre de relevancia el tema del contexto, del contexto no solo social o sanitario en este caso, sino también el político y también el de tus finanzas en el caso de que sea un proyecto de emprendimiento. Y luego otra recomendación que también funciona para comunicación y que muchos emprendedores la conocen es el modelo Canvas. El modelo Canvas es una especie de práctica donde se puede reflexionar sobre la creación de alianzas, estrategias y cómo nosotros podemos ir fortaleciendo mi estrategia de comunicación con mi estrategia de emprendimiento y así poder fortalecer también la parte comunicativa. Igual ustedes pueden buscar, porque esto es un poco más extenso, incluso existen cursos sobre el modelo Canvas que ustedes pueden profundizar a través de la web. Después ustedes pueden ir, o en ese proceso paralelo, los mensajes claves. ¿Qué son los mensajes claves? Los mensajes claves es lo que ustedes quieren dar a conocer a través de sus piezas de comunicación que ustedes van a ir transmitiendo a través de sus plataformas sociales. La importancia, por ejemplo, de crear posiblemente un eslogan a partir de la creación de los mensajes claves de los mensajes claves porque esto ayuda a que la gente se vaya conectando con tu emprendimiento o con tus ideas y así cada quien pueda ir fortaleciendo sus competencias en el sentido de fortalecer su imagen y su imagen ya sea a partir de lo que se está creando una marca personal o si lo estás haciendo a través de tu organización o empresa. Nery, sin duda lo que estás mencionando es importante y por qué nos hablamos un poco sobre estrategias de comunicación. Todo está vinculado, información, comunicación y la tecnología. Por ello es que estamos haciendo la relación sobre cómo creas estrategias de comunicación, sobre todo porque ahorita se está haciendo uso muchísimo de las redes sociales para ofrecer servicios y productos y es importante tener claro lo que vas a ofrecer, cómo lo vas a ofrecer y a quién se lo estás ofreciendo. El copy es muy importante, a lo mejor en otra edición podamos hablar sobre esto para que sea más efectiva nuestra venta y es importante siempre tener esos consejos de especialistas como vos. Me gustaría preguntarte algo que está vinculado a lo que estás mencionando y es cómo ha ayudado la tecnología, Nery, en los procesos operativos de los negocios, de los emprendimientos. Sí, efectivamente la tecnología de la información y la comunicación, por eso es importante también aclarar lo que significan estos dos términos. Información básicamente es todo lo que estamos recogiendo o estamos analizando, es decir, por ejemplo, algo práctico, si tu mamá te dice anda a comprar a la venta tortillas, por ejemplo, y bueno, tienes capacidad de diálogo, eso simplemente es información. Entonces cuando estamos recepcionando información a través de las plataformas sociales, nos quedamos como meros receptivos, como agentes receptivos que reciben información. Y comunicación, que es un proceso en el que nosotros estamos recibiendo esa información, pero a la edad estamos interactuando, permite que ese proceso sea una invitación al diálogo, al debate. Y ahí la conexión de la comunicación con lo que es la web o las plataformas sociales o digitales. Es decir, que las plataformas sociales, como su nombre lo indica, son plataformas donde podemos interactuar y por eso es una gran ventaja en la que también en la parte de la comunicación, en nuestra estrategia de comunicación, se definan indicadores claves de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando vos creas tu estrategia, tu objetivo específico, tu objetivo SMART, vos definís también indicadores claves de desempeño. Es decir, ¿qué vas a lograr cuando terminas el periodo de tu estrategia? A través, por ejemplo, algo tan sencillo, mayor interacción entre mis seguidores en las páginas o los fans en Facebook. ¿Y qué significa eso? ¿Con qué están interactuando más? Por ejemplo, puede ser que hay algún video que llamó más la atención que otros que se han creado. Entonces hay que hacer un análisis. Es decir, una analítica web, que quiere decir que nosotros los usuarios, en este caso, el encargado de analizar las métricas o las estadísticas de mi página de Facebook, puede identificar por qué los usuarios o mis clientes se interesaron más en este video y no en otro. Y a partir de esa información que estamos recolectando, poder redirigir nuestra estrategia de comunicación hacia lo que la gente está consumiendo o que le gusta en nuestra página, por dar un ejemplo. Así es, Nery. Y es un tema apasionante, como lo he mencionado, y amplio. Simplemente están dando como unas pinceladas de lo que podamos hacer. Pero a lo mejor en otra edición nos puedes acompañar, Nery, y seguir ampliando este tema. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias, Nery, por acompañarnos en esta edición. Estábamos conversando con Nery García, especialista en multimedia. Y hay mucho que decir con respecto a ese tema, pero lamentablemente ya el tiempo se nos agota. Vamos a hacer una pausa, conversar y regresamos con lo último acá en Compartiendo con Vos. Gracias. Gracias. Gracias.